Bueno, esta semana ha sido una semana muy gratificante, en todo caso porque ayer fue mi santo y parece que todos los luthiers se han puesto de acuerdo porque, bueno, han querido ayudarme y felicitarme y demás, ¿no? Y fijaros la felicitación que me manda Alberto, ya sabéis que yo hace unos, ahora unos, cerca de un año empecé a reformar lo que es mi casa y para tener mi nuevo estudio, he hecho el crowdfunding para el nuevo estudio y al final, tú sabes los gastos que tiene una casa, nunca se sabe hasta que el arbañete dice una cosa pero después la realidad otra. Bueno, pues el dinero del crowdfunding me lo cepillé en un momento y entonces Alberto siempre ha estado muy preocupado, oye, ¿cómo va la casa? Y yo le decía la verdad, oye, pues mira, pues no vea, tiene muchos gastos, no vea el estudio, me está costando la misma vida, me fundió todo el dinero y ayer, mi santo, recibo este mensaje que os voy a poner de Alberto. ¿Qué tal? Aquí estamos a Alberto Pantoja, un servidor, Pedro Sierra, hoy estamos aquí reunidos en este taller tan bonito, tan especial en Sevilla, donde tantas buenas guitarras están saliendo de aquí, tantas buenas reparaciones, pero hoy queremos hacer un vídeo muy especial, porque queremos hacer entrega de una donación de esta magnífica guitarra, modelo Roberto, un modelo muy especial, con unas maderas muy bien elegidas, una construcción especial, un puente bien diseñado, en definitiva un buen sonido, y queremos hacer una donación a un gran amigo nuestro, que es Antonio Dobao. Una donación para su estudio, para su escuela, para que pueda disfrutar de este gran instrumento. Antonio, que lo puedas disfrutar. ¡Va por ti! 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 Bueno, maestro, échale una fila para que quede reflejado. Perfecto. Ahí quedó. Que la disfruten, Antonio. Un saludo. Bueno, como veis, un detallazo, un detallazo de Alberto y del maestro Pedro Sierra, en el que me adonan esta guitarra para ponerla a la venta, para sacar dinero para el estudio, es, bueno, es un detallazo. La verdad es que ayer, cuando recibí el mensaje, bajándome del escenario, que estaba actuando porque coincidía también que era el día del fandango aquí en Huelva, y miro el mensaje y veo lo de, en este caso, lo de Alberto y me emocioné. Sí que nada, ha sido una semana muy emocionante también, porque lo corté, no he quitado lo habilente, parece que se han puesto todos los luthiers de acuerdo y todos han querido colaborar, ¿vale? Ya veréis algunos que otros vídeos de colaboraciones de otros luthiers, que yo prácticamente me quedé fuera de juego. Fue el sábado también, el sábado Abraham tuvo otro detallazo, igual que Andrés, o sea, igual que Tato, todos prácticamente, la verdad, que a los que normalmente visito, ya os digo, parece que se han puesto de acuerdo, se han llamado uno a otro y han dicho, oye, vamos a ayudar a Antonio. Y la verdad es que es un detallazo, un detallazo y de aquí quiero agradeceros a todos, ¿no? No solamente a Alberto, aunque ayer fue un detallazo el de Alberto, ¿no? Yo no me lo esperaba para nada, para nada, para nada, igual que el de los demás, ¿no? Bueno, pues ahí lo lleváis. La semana que viene iré a recoger esta guitarra, le pondremos precio y nada, y el que quiera esta guitarra firmada por Alberto y por Pedro Sierra, pues va a ser una auténtica joya y encima me vais a ayudar, ¿no? Tengo que decir que hay mucha gente que me está ayudando también, gente del canal de YouTube, gente que no conozco, que me pide el número de PayPal, que me hace ingresos, el otro día me hicieron un ingreso de 200 dólares, que yo digo, me cago la madre, pero yo creo que esto es lo bonito de la parte de YouTube esa. Lo feo a lo mejor no lo veis vosotros, ¿no? Porque son muchas críticas, son muchas historias, pero después lo bonito es que te encuentras con gente maravillosa, te encuentras con gente que realmente quiere ayudarte, que ves que no hay un interés en lo que hace, que me llaman mucha gente por teléfono, les cojo teléfono, ellos mismos se sorprenden de que él haya cogido el teléfono y la verdad es muy gratificante todo lo que me está ocurriendo y quiero agradeceros, quiero agradeceros a todos, vuestra participación, a todos los que habéis hecho en el crossfunding, habéis comprado las cejillas, las guitarras, los cursos, genial, deciros que todavía quedan cejillas por comprar, bueno, pues ahí lo tenéis, ¿no? Y ya os digo que la semana que viene pondremos en el crossfunding, pondremos a la venta este maravilloso instrumento, ¿vale? Así que nada, pues nos vemos ya la semana que viene y muchas gracias Alberto por este detallazo. Venga, hasta luego.